¡Muy buenas gente hermosa! ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo capítulo de mi historia personal en GW2. Recordad que estamos con la historia personal de Revenant y aparte de eso os quiero felicitar a todos aquellos que seáis o tengáis espíritu de niño por este feliz día mundial del niño y a ver si tenemos un episodio especial en este sentido. Habíamos dejado la historia en que teníamos que venir a reunirnos aquí, a Arco de León, ya hemos hecho la primera reunión que nos fue bastante mal entre los Char, los humanos y todos esos. Bueno, la idea, el objetivo es destruir a uno de los dragones, que es el que está dando literalmente por culo en este sentido. Así que entraremos, recordad que estamos en Arco de León aquí y estamos justo en el medio. Entraremos a la historia y a ver qué nos depara el destino. La unión con mi mentor. Vale. A ver cuál de todos, porque hemos tenido un mentor por dos lados. Estamos en la facción de los Susurros. A ver, ahí estamos. ¿Quién es mi mentor? Vendero de manzanas misteriosos. Vale. Vale. Hablemos con él. Hola, ¿puedo ofrecer una manzana? Estoy buscando a mi contacto un miembro de la... Ay, manzanas a la venta. Solo manzanas a la venta. ¿Qué parte de la sociedad secreta no te explicaron? Baja la voz, inicia y finge que compras una manzana. Lo siento. Dame una manzana. Esa de ahí. Madre mía. Me llamo activa. Iluminado de la orden de los... Ya sabes qué. Mi trabajo es entrenarte para servir a la orden. Se supone que debo averiguar si eres de FIA y si lo eres. Bueno, se te proporcionará más información. A un montón de gente le encantaría conocer los secretos de nuestra orden. Que nuestra orden consigue sobre los dragones. Algunas veces con motivos oscuros. Tiene sentido. Me puedes poner a cualquier prueba, Tibal. Te mostraré lo que va de vos. Vale. Tiene... Lo primero es lo primero. Se nos ha encomendado una misión. ¿Estás preparada para ello? ¿Inicia acá? ¿No me vas a decir qué es? Va. En el Arco de León aquí hay oídos por otra parte. Vente conmigo en el castellón más aventurón. Y allí te proporcionaré la informativa. Vale. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? WTF? Va. Antes de que te vayas contigo alguien habla con mis misión. Me llamo Riel y soy de la principal espida del Arco de León. Los presentadores me envían para darte la bienvenida antes de que comience tu primera misión. Tienes derecho a saber los peligros a los que te enfrentarás. Hablamos con... con la amiga. Hola, Velas Gordoquiel. Bienvenida a Inicia. Si sabemos quién es, tenemos bla bla bla. No he podido leerlo, estaba volviendo. De los surdos, aunque el destino de las naciones depende de un hilo. Solo la orden de los surdos se interpone entre la resiliación y la ruina. De lo creer un poquito, ¿no? Lo de la orden de los surdos. Los granos saltan en todas las naciones. Lograrán el mundo. Si no los detenemos convertirán Tyria en una cáscara quemada. Un caparazón roto. Cáscara. No. Gaya, Selección, unirte al orden de los surdos. Estarás en abre con nuestra conciencia. Es la hora de mostrar tu valiga. Me gusta la presentación, ¿eh? No importa la procedencia de los granos ni por qué despertar. Los secretos descubiertos nos ayudan a devolverlos al infierno. Bienvenida a la orden de los susurros. Menuda presentación se mandaron. Vale. Pues... Me gustó la presentación, gente. Aquí y nos vamos a reunirnos con Tialt, el vendedor de Montana. ¿Ali, ali? ¿Ali, ali? ¿Ali? Miremos con la M el mapa. Bueno, aquí en la... Vamos a hacer el camino... ...rutinario para pasar al otro mapa. Me gusta mucho también el gráfico, el efecto de los portales. Es como si fuera agua ahí, que se va hacia el centro. Me encanta, mira. ¡Wow! Campos de Guendarrán. O Guendarrán. Como quieran decirlo. Bueno, que hoy es domingo, que es un lindo día. Empezó nublado aquí en Barcelona, pero ahora está sospechosamente soleado. Y... Feliz día del niño a todos aquellos que os consideráis niños. Yo me conseguí un niño, por supuesto. Y ahora entramos nuevamente a la historia principal. ¡Wow! A ver, a ver, a ver. Ahí está. Vendedor de manzana. Estival Zapasurpa. Hablemos con él. Eh, inicial. Ojalá hubiéramos podido echarla en aquella tabana en el de Arco León. ¿Qué tabana si estábamos en la calle? De vida gratis. Montan de muchachos bonitas para entretener a un ingeniero. Quizá la próxima vez. Incluso te invitará a un trago de algo que te gustará. Cidra de manzana, ¿verdad? ¡Ja! Muy buena. Sea como sea, esta es la situación. Esto es Krita. La mayor parte de la política de Krita gira en torno al tira y afloja entre el ministerio y la reina. El ministro Caudekus desea arrebatarle el tro a la reina Xena. Y Caudekus no percibe a los granos como una amenaza. Quiere Krita para él solo. Eso quiere decir que estamos del lado de la reina, ¿no? Tiene toda la razón. La reina Xena está negociando un trato con los chaves. Ella apoya a Arco León. A la orden le gustará tenerla en el poder. Aquí es donde el tema se pone interesante. La hija del ministro Caudekus, Demi, se ha puesto en contacto con la orden de los susurros. Parece ser que tiene problemas en casa. ¡Ja, ja! Demi Piedramaso está ofreciendo información detallada sobre los oscuros tejemanejes de su padre a cambio de la sigla en la orden. El problema es que la orden perdió el contacto con Demi en algún lugar en el jardín de la Divinidad y en el cacerío Mantarrincón. Nuestro trabajo es localizarla. Tiene sentido. Echemos un vistazo y veamos qué puede averiguar, qué podemos averiguar. ¡Vamos! ¡Vamos! Con el cacerío básicamente estamos aquí. Hello, Guardia de León. Buenas noches, viajera. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quiénes son todos estos guardias, ministro? ¿No deberían estar en Krita? Su comandante ha aparecido exigiendo toda la posada para sus tropas. Espero que piense pagar por su estancia. No sé por la información. Algo dijo el Iluminador. La bandera. Hola. ¿Qué quieres, forastera? Se supone que había quedado aquí con una chica bastante guapa de Krita. ¿La has visto? Una jovencita guapa podría ser. ¿Cómo era? Eh... Vale. Este es el Iluminador de la Divinidad, así que seguramente lleve ropa buena. Ah, sí. Recuerdo haber visto a una chica así hace unos días, aunque no hablé mucho con ella. Lamento no puede ayudar. Muchas gracias, señora. Me alegra saber que al menos llego aquí. Vale. Me encantan los gráficos de este juego. Realmente sé que lo repito mucho y soy un poquito cancino quizás con ellos, pero es que me encantan. Brutal. Vendedero. Saludos, Char. Tengo alimentos delicioso para toda la forma de vida. ¿Qué puedo ofrecerte? Estoy buscando a una amiga. Una mujer joven de fuera. ¿La has visto? Una mujer joven de fuera. Suelo recordar a la gente por sus compras. ¿Alguna idea que puede haber comprado? Ah, ah, ah. Segurante de provisión hasta más. Vale. Es de la ciudad, así que también habrá comprado frutas frescas que esas cosas así. Cosas caras, eh. Ahora me acuerdo. Una señorita adorable. Sí, estuvo aquí hace unos días. ¿Sabes dónde ha ido? Lo siento, casi no hablaba. Parecía algo tímido. Se marchó de la ciudad justo antes de que llegaron los del Ministerio. ¿Alegra saberlo? Gracias. Pues vamos recolectando pistas, gente. Pistas. Pistas. Wow. ¡Saludos, amiga! ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy buscando a una amiga. ¿Puedes mirar si me ha dejado un mensaje? Un momento, adelante. No, no es para ti. Lo siento. ¿Ha llevado alguna carta inusual? Extraña. Dices, bueno, había una carta certificada para el comandante de la guardia del Ministerio, pero no puedo hablar de eso. ¿El Ministerio no tiene sus propios mensajeros? Normalmente, si parece raro, ¿verdad? Supongo que alguien no quería registrar luz a un mensajero. Interesante, gracias. Vale. Hemos recolectado las pistas. Es donde la gente es bien. Si los expliques un poco en los aldeanos, vamos a soltar la información. De modo que Demi estuvo aquí con unos amigos y después se fumó. La guardia del Ministerio llegó justo después de que ella desapareciese. Tiene sentido que su padre un ministerio poderse enviase a la guardia a buscarla, pero todavía está aquí. Lo que significa que aún no ha encontrado a Demi. También sabemos que el comandante de la guardia del Ministerio está enfadado por el mensaje de un remitente desconocido. La guardia tiene respuestas que ignoramos. Es hora de averiguar qué saben. Bueno, vamos a dar de hostia, gente. Entonces está en la tabama. Si hacemos que se pongan a ver y charlar, se te dan las manzanas. En marcha. Uy, qué corriente con lo de las manzanas. Vale. O sea que ahora nos tenemos que ir para charlar. La tabama. Estaría bueno que indicara dónde está la tabama. Creo que es la tabama. Pero, ya que estamos entramos. Oh, es un marcadillo. La tabama será aquello grandote. ¿Lo de la izquierda o la derecha? ¿Qué decimos? Izquierda. Ah, hostia, que está marcado. Perdón. Error mío. Madre mía, qué bestia. Vale. Hay que darle... Hay que emborracharnos. Hola. Entonces está, está. Hay un problema. Necesitas salar mundialmente. ¿Eso es el tema de la guardia de la ministra de Krita? No soy de la guardia de León. Nah, tengo otro. Trabajas de verdad. Pedimos a los ministros como buen. No puedo hablar de él. Pedimos a Krita. ¡Por Krita! Claro, Krita y cierto ministro, ¿verdad? Eh, yo no he dicho eso. Es muy harto, ¿no? Pues no es un ministro, ujo. Estoy hablando demasiado. Creo que tengo que salir un momento. Creo que esto es lo que voy a sacar de ti. Pues ni siquiera tenemos que gastar bien. ¡Lárgate ayer bajo! Qué imbécil más cargante si mis... Sí, ya me ha salido. ¿Ves? Cargante. Qué cobarde. Este está borrachísimo. ¿Hola? ¿Eres de la guardia de León? Eh, sí. Claro que sí. Tú eres de la guardia de ministerio, ¿verdad? Sí, bueno. Debo decirte que no llevo mucho en el juego, pero sí... Sí que lo soy. Y dime, ¿qué te trae hasta aquí? Una misión de rescate. Qué noble. Hemos venido a rescatar a una bella dama de las garra de uno. Uy, se supone que no voy a contárselo a nadie. Vamos, los dos somos guardias. ¿Qué puedes confiar en ti? Me gustaría, pero no quiero meter en problemas. Está bien, a ver si puedo ayudarte en algo. Vale, y vamos por el cuarto. ¿Qué pasa contigo? Eh, solo quería saludar. Hola, y ahora lárgate. Parece que alguien se ha levantado con el pie. Bueno, esa no era la opción. ¿Qué pasa contigo? Eres de la guardia de ministerio, ¿verdad? Parecen muy orgullosos y entregados. Pues sí, nos enfrentaremos a lo que haga falta. Esos piratas no me dan miedo. ¿Piratas? ¿Qué piratas? ¿Piratas? No, da igual. Lárgate a alguien. De acuerdo, entonces. ¡Ajá,étame! ¿Sabes? Sargento de medio. ¡Tú, arriba! Paso ligero, pero ¡ya! Sí, señora. Ah, tenemos que subir... Tenemos que subir... Tenemos que subir... O sea, la ganó un montón estas escenas, ¿no? No vamos para arriba. Hola. Somos de la Orden de los Susurros. Por el casco de Nastad Baltazar. ¿Cuál es tu problema? Solo da más guerra que un screen pillado con las manos en la masa. O solo estábamos hablando. Todo está bien. Nunca mencioné la carta de Comandre ni a los piratas. Ponte firme y llame al señor si no quieres que te traslada a la mina de Fuerte Negro. Sí, señor. Lo siento, señor. Por favor, no se lo diga al comandante, señor. Soldado, tienes suerte de que el comandante se haya retirado de su habitación. Más te vale hacer lo mismo antes de que dame opinión sobre el... no sé qué. ¡Premio! Estos tipos no son problemas para los profesionales, son demasiados torpes. Así que en su habitación hay una carta que deberíamos verlo. Entretendré. Tú entras a Hurtadía, Fintralista ocupado. Vale. Pero... ¿Y la habitación no es como la antes? Puede y... Ven ahí. Está gritando todo. Estará por fuera. No sería esa de arriba. Me voy a cagar en todo. Ni no hay uno. No. 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 Era una distorsión para hacer que el Comandante del Ministerio se marche. Bueno, algo con las vacas esas tendrá que ver. Estos animales pertenecen a la Guardia del Ministerio, eso está el ganado. ¡Chao, vaquita! ¡Chao! Vale, vamos para arriba. Hostia. Vamos para arriba. Este es el escritorio del Comandante Lando. Busca en el escritorio. Hay una carta sospechosa en el escritorio. Es una nota de rescate de los piratas expoliadores. Han capturado a Danny Piedra Mas. Tengo que enseñarte esta carta activa. Vale. Aquí está la carta. Oh, interesante, interesante, interesante. Tendremos otro diálogo. Es sobre... ¡Wow! ¿Qué ha sido eso? El rativo. Nerido. ¡El rativo! Los iba a ser perchtercalados. Ahora sí el diálogo. Y quien te envía Aquí Los piratas han secuestrado a Demi Genial, quiero decir ¿Cómo? ¿No se explica por qué Demi no acudió a la reunión con la horda? ¿Menciona la nota al lugar al que la han llevado? Claro que no Pero los espoliadores atracaran en la orilla más lejana del lago Al norte, deberíamos investigar por allí Bueno, vamos a buscar piratas, gente Si nos disfrazamos, seguro que podemos colarnos Si se dan cuenta, nos haremos pasar por marineros recién llegados Burtaré algunas prendas de espoliadores y nos reuniremos allí ¿Vale? Espera, parece un poco arriesgado ¿No sería mejor consultarlo con alguien antes de ir más lejos? ¿Sabe la orden lo que piensas hacer? Tenemos la libertad necesaria para hacerlo El maestro de los susurros confía en mi discreción Si él confía en mí, inicia Tú también deberías No le ha gustado nada, ¿eh? Muy bien Hemos hecho esta primera parte Da igual lo que elijamos Tenemos mejor ropa Y... Ha sido un capítulo de estos un poquito engorroso Con el tema de diálogos y eso En la orden del susurro es así también, ¿eh? O sea... Es el tema del juego De buscar y... Y vistas E intentar hacerlo lo menos al volotado posible Todas las misiones Lo dejamos por aquí, gente Nos vemos en el próximo capítulo Y ya mañana volvemos con Mountain Blade Cuidaros y hasta luego Cuidaros y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!